hola qué tal mis amigos aquí en este canal de youtube hoy les estoy trayendo un vídeo así cortito de minutos nada más porque quiero también celebrar el día de la virgen de guadalupe y la estoy celebrando en grande aquí en nuestro centro pero ya la traje en un año pasado a la celebración hoy solamente estoy trayendo un recordatorio de que hoy es el día de la virgen de guadalupe así es que a nuestra madre virgen de guadalupe gracias por toda su misericordia gracias por todos sus favores por todas las cosas que nos hace la vida de guadalupe sus grandes favores pues gracias a esta madre guandadosa maría virgen de guadalupe para todas las personas que llevan este nombre de guadalupe muchas bendiciones en este día y también para los que han nacido en este día de la virgen de guadalupe muchas bendiciones que cumplan muchos años más y qué bueno que sean un año muy bonito este que van a recibir de nuevo con mucha salud y muchas cosas buenas que les trae la virgen de guadalupe para este día les he querido traer un mensaje así muy pequeño para saludarles en este día de nuestra gran señora virgen maría de guadalupe yo por lo menos soy muy devota de la virgen y me gusta la virgen maría con todos los nombres que tiene porque es la misma virgen maría con diferentes nombres hace unos días se celebró la virgen de maría concepción no les traje un vídeo pero si la puse en facebook cuando no pongo las cosas aquí en youtube están puestas en facebook pero hoy he querido saludar a todas estas personas que se llaman guadalupe y que todos celebremos en grande a nuestra gran señora virgen de guadalupe y que bueno en méxico que ha sido tan golpeado en este año y que ha sufrido tanto méxico que la virgen de guadalupe también bendiga a ese país en los colmes de bendiciones y les traiga muchas cosas buenas a todos estos mexicanos que también son muy devotos la mayoría un 90% son muy devotos de la virgen maría de guadalupe así es que en este día de la virgen de guadalupe y le pedimos también a nuestra madre celestial que a su paso nos deje llenos de bendiciones y a este planeta llamado tierra también que lo bendiga para que las cosas estén con más paz con más tranquilidad y mucho mejor porque la virgen maría hace sus grandes milagros y siempre está protegiéndonos a todos nosotros que somos sus hijos gracias en este día a nuestra gran madre celestial he querido traerles este recordatorio para que todos juntos celebremos este gran día le ponemos una veladora blanca a la virgen de guadalupe le podemos poner flores rosas blancas también a ella le gustan las rosas yo le tengo aquí en mi centro muchas rosas blancas a la virgen de guadalupe y también sus veladoras también rezarle su rosario para que se ponga contenta a la virgen con nosotros gracias a todos por estar aquí muchas bendiciones en este hermoso día